Desde pequeño soñaba, jugaba con mucha alegría Me acompañaba la sonrisa, la ternura y consejos recibía Yo era feliz, no conocía de soledad No lloré ni sufrí y crecí con felicidad Yo era feliz, no conocía de soledad No lloré ni sufrí y crecí con felicidad Hasta que llegaste a mí Y aprendí esto a padecer, pude comprender que tú eras para mí Y ahora ¿quién? ¿Quién me apartará de ti? Tú eres fin, fin y fin y fin, tan solo vivo para mí Solo por ti quiero vivir y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mí, solo de mí, te aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti quiero vivir y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mí, solo de mí, te aprenderás que ahora tienes solo un dueño Desde pequeño soñaba, jugaba con mucha alegría Me acompañaba la sonrisa, la ternura y consejos recibía Yo era feliz, no conocía de soledad No lloré ni sufrí y crecí con felicidad Yo era feliz, no conocía de soledad No lloré ni sufrí y crecí con felicidad Hasta que llegaste a mí Y aprendí esto a padecer, pude comprender que tú eras para mí Y ahora ¿quién? ¿Quién me apartará de ti? Quieres mi vida y mi sufrir Tan solo vivo para ti Y por ti La banda es rey De resto de sueños Solo por ti quiero vivir Y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mí, solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti quiero vivir Y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mí, solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti quiero vivir Y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mí, solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti quiero vivir Solo por ti quiero vivir Y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mí, solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño canceled vivo Gracias.